Quieto parado, no pa' hacer el vídeo. Conchi, que te voy a mostrar 5 recetas fáciles que están riquísimas. ¿Qué hay que comer rico? Pues se cocina rico. No, riquísimo. Y no me diga que no les hincaría ardiente. Pues toma ya, al lío. Fideo de toda la vida, pellizquito de sal, chorrete de aceite, con veneíto hasta que estén doraditos y pa' fuera. Un buen chorrete de aceite de oliva, el pío pío, sal y alegría con pimienta, a fuego medio, un daquí pa' allá, picadito, ajo, pimiento verde y de rojo también. Sal, 5 minutos, mareándola perdí. El pimentón, molón, en un visto y no visto, el tomate, 2 minutos, chupito de vino blanco, topa entro y mezcladito. Se me olvidaba el azafrán, calentito el caldo de pollo loco, 4 minutos a fuego alegre y pa'l horno, a 240 pepas, 10 minutos y se te va a quedar así de rico. Y mira, macarrones con carne, de toda la vida. Y anda que no están buenos ni nada. Toma ya, al lío. Chorrete de aceite de oliva, cebolla, pimiento, ajo y sal. 5 minutos, mareándola perdí. A la carne, sal y pimienta. Cocina hasta que la carne esté así. El pimentón y un reborcón. Echa el tomate y 20 minutos a fuego bajo. Controla el tiempo de la pasta pa' que te quede ardente junto con la salsa. Añade la pasta junto con un cazo del agua. Mezcla y cocina un minuto pa' que se quede así de rico. Y mira, la pasta con esa crema, riquísima. Y del pollo, ni te cuento, que bueno. Toma ya, al lío. Sal, pimienta, pimentón, aceite de oliva. Le damos un magreo y pa' la sartén. A fuego alegre, 2 minutos por aquí, 2 minutos por allá y pa' fuera de la sartén. Ajo, cebolla, sal y 3 minutos con movimientos sexy. Vino, agua y tapamos 12 minutos. Natas y mezclamos la pasta ardente. Volvemos a incorporar el pollo. No te olvides de su jugo. Perejil, cocinamos 5 minutos pa' que se quede así de rico. Y mira, mira que pintas, riquísima. Vas a rebañar hasta el color del plato. Toma ya, al lío. Sal, pimienta, pizca de comino, un magreo y pa' la sartén. Un de aquí, pa' allá y pa' afuera. De vuelta, cebolla, pimiento, ajo, sal y chorrete de aceite. Mareándola perdí, 5 minutos y chupito de vino. 2 minutos y pa' la jarras, que no cae, queso crema. Verdura, pollo, el cardo. Dale al botón y listo, en un visto y no visto. Cherry, el tomate. De vuelta, el pío pío. Todo el batío, adentro. 5 minutos y esto verde. La pasta ardente, no como un diente. 2 minutos a fuego alegre, pa' que se quede así de rico. Si hay que come macarrones ricos, pues se come macarrones ricos. Qué pintazo, ¿no? Toma ya, al lío. Chorrete de aceite de oliva, ajo, cebolla y sal. 5 minutos con alegría. El choricete, un pa' aquí, pa' allá. 15 minutos, bajito el fuego. No te duermas en los laureles y pon a cocer la pasta. Orégano y la pasta, bien ardente, no con un diente. Movimiento sexy, un minuto y se te queda así de rico. Y mira, déjame en los comentarios, ¿cuá te ha gustado más? No seas tacaño y dadle al dedito para arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.